¡Nos vamos de preestrena! ¡Madre mía, que nervios! ¡Buenos días, Madrid! ¡Álvaro! ¿Qué está pasando, tío? ¡Madre mía! ¿En plan? ¿En plan? ¡Yo quiero salir, yo quiero salir! ¡Ya puedo salir! ¿Ya puedes salir? ¡Hola! ¡Volta! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Exacto! ¡Nos vemos ahora en un poquito en el final! ¡Y llegó el día! ¡Estamos camino a la premiere! ¡Y llegó el día! ¡Estamos camino a la premiere! ¡Siempre! ¡Me siento decirte que yo! ¡Como la noche como el sonero! ¡Como la pena de mi corazón! ¡Como la pena de mi corazón! ¡Qué dice, qué dice! ¡Vamos! 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 Jaime, andas por ahí... ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡L remark! ¡Vamos! ¡Are you ready? ¡Vamos! 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 Esto es muy rápido, o sea, yo no puedo más con los zapatos, ¿sí? ¡Vamos!